Gotas de fe y esperanza para hoy jueves 27 de agosto del año 2015 Sé fuerte de la carta a los colosenses capítulo 2 versos 4 al 7 Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas Porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes en el espíritu estoy entre ustedes Y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Por tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron Arraigados y sobre edificados en el confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias Que es como fueron enseñados palabra de Dios ¿Cómo has amanecido el día de hoy? ¿Te sientes fuerte para comenzar un nuevo día? No siempre nos despertamos con ánimo y energías para enfrentar lo que nos espera Cuando es así, ¿dónde buscas fuerzas? ¿Dónde buscas apoyo? Si aún no lo sabes, existe una fuente de fortaleza Que está tanto a tu alcance como al alcance de todos En su palabra, Dios nos dice En el espíritu estoy entre ustedes Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo Arraigados y sobre edificados en Él Confirmados en la fe Y rebosantes de acciones de gracias Que es como fueron enseñados Dios siempre está contigo A través de su espíritu Dándote el ánimo y la fuerza que necesitas para cada día de tu vida Confía en Él Confía en Dios Confía en sus promesas Confía en que hoy, jueves, en este nuevo día Tú no estás solo Dios está contigo Que aunque las dificultades de la vida a veces te abruman Dios está contigo Como dice la misma escritura Aunque tu padre y tu madre te abandonaran Yo nunca te abandono Yo siempre estoy contigo Oremos Señor Jesús Fortalece mi fe Mi confianza en ti Para que en ti encuentre la fuerza que necesito Para vivir cada día con gozo y esperanza Te dedico este día Te entrego todos los proyectos de este día Confiando siempre en tu infinita misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tus seres queridos Sobre toda la humanidad Y sobre mí Hoy jueves Y todos los días de nuestras vidas Amén Te deseo que pases un feliz jueves Hoy jueves eucarístico Hoy jueves en que recordamos Ese gran don que nos dejó Dios Su cuerpo y su sangre Por medio de su Hijo Jesucristo Que pases un feliz día Lleno de la gracia y el poder de Dios Amén Y ahora Culminamos Esta reflexión matutina de hoy jueves Meditando en las palabras De este himno tan hermoso De este himno Que nos recuerda que Tú y yo Debemos de esperar en el Señor Esperar en su promesa Esperar en su palabra Espera en Dios Él nunca se atrasa ni se adelanta Jesús Yo solo espero ese día Siempre llega a tiempo En que Jesús me corone En la patria de los justos Donde no hay penas ni quebrantos Donde se oyen lores Al que con sangre nos compró Yo quiero alabarte Al son de cítara y de arpa Con decacordio y con flauta Quiero Jesús lo arte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi laud Gracias por tu presencia Señor Gracias por tantas cosas Que me das Vivo este nuevo día Esta nueva oportunidad Con la esperanza De tu promesa De tu amor De tu misericordia Y ves que en ti se recrea Quita de mi la amargura Deja que entregue a ti mi vida Deja que cante y te alabe Hasta que en la gloria Hasta que en la gloria Yo te vea Yo quiero alabarte Al son de cítara y de arpa Con decacordio y con flauta Quiero Jesús lo arte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi laud Al son de mi laud